No dejan que nadie entre aquí, nunca. ¿Y por qué vinimos? La leyenda dice que aquí... ¿Qué fue eso? ¿Lo escuchaste? ¿Qué fue eso? ¿Creen que sea Gary? Espero que sea él. Aerojet es el último lugar al que quiero ir. Pero, si Dusty dice que ahí están las serpientes, entonces ahí es donde iremos. Este lugar está en la ruina, viejo. Todo está muy suelto, deben tener cuidado. ¿Qué ves? Veo tres edificios más con mucho musgo. No sé qué pensar. No se ven seguros. Hay uno incluso que tiene árboles por dentro. Y también hay mucho junco de agua en la zona. No sé qué nos espera ahí adentro, pero por lo que veo desde arriba, probablemente los edificios estarán llenos de serpientes. Bien, ¿viste muchos edificios? Están por todos lados. La instalación es enorme. Hay edificios altos y muy gruesos. Deben tener pasadizos subterráneos por todas partes. Y lugares para que ellas se oculten. ¿Nos separamos para cubrir más terreno? Sí, ustedes vayan a revisar esos edificios. Y con Jay iremos a ver qué hay en este. ¿Ya viste este lugar, viejo? Tendremos mucho trabajo. Quiero saber qué tan grandes son las serpientes que hay. ¿Esta es una estación de enfriamiento? Sé que las serpientes podrían venir a ocultarse en estos lugares. Sí, porque el concreto absorbe el calor. Cierto. Vinimos a este lugar, donde se fabricaban cohetes, porque es el lugar perfecto para el nido de una pitón. Hay pantanos y canales para entrar y salir. Pueden protegerse del clima y así estar tranquilas. Estas ruinas pueden verse bastante estropeadas y aterradoras, pero este podría ser el nido de pitones más grande de Florida. Dusty, mira los otros edificios. ¡Guau! Este lugar es aterrador. Siento mi piel erizada. La mejor manera de cazar en este lugar es revisar cada uno de los cuartos e ir descartando. ¿Qué ves dentro? Ya no tiene techo. Hay tanques antiguos y otras cosas. Hay mucho equipamiento de la época, contenedores y... Sé que las serpientes más adultas están aquí. Si logramos encontrar un par de serpientes de más de tres metros, podríamos ganar mucho dinero. Increíble. Imagino una serpiente viniendo aquí a buscar calor. Es el lugar perfecto para hacerlo. Sí, porque ahí adentro hace más calor que afuera. Bien. ¡Oye, Dusty! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Dusty! ¡Ven aquí ahora! ¡Dusty! ¡Jay! ¡Dusty! Viejo está lleno de vidrio por todas partes. ¿Qué pasa, Jay? ¿Dónde estás? ¡Dusty! ¡Ven aquí rápido! ¡Encontré una! ¡La tengo! ¡Jay! ¡Mira esto, viejo! ¡Ahí está! No puedo creerlo. Debajo de esa alfombra. Cuidado. Está furiosa. Bueno. Me acercaré para levantarla, Jay. De acuerdo. Ten cuidado, viejo. Lento, lento, con calma. Tómala, Jay. Tal como me enseñaste. La tengo... ¡Listo! ¡Bien hecho, amigo! ¡Sí! ¡Wow! Jay es una enorme. Es preciosa. Y tiene huevos. ¿Ven lo grande que tiene la panza? Es impresionante. Y está llena de huevos. La pitón que capturamos debe tener en su interior al menos dos docenas de huevos. Es muy grande, ¿cierto? Presida en el país. Aquí vamos. Sí. Primero la cola. Bien. Es muy hermosa. Está muy llenada. Sí, dale un beso. Aún quedan un par de cuartos que no hemos revisado. Y cualquiera de estas puertas podría llevarnos a una guarida de pitones cuidando de sus huevos. Вторamente. Está llenada.